FBI Equipments ofrece el Eclatis HD Splitter. Este divisor de imágenes integra una videocámara Full HD de una manera ergonómica y compacta. Su configuración de instalarse entre el cabezal óptico y el binocular resulta de gran equilibrio ya que evita el uso de equipos de fotografía o video laterales que alteran la estabilidad de los movimientos del cabezal. Estos dispositivos se complementan con sofisticados sistemas de captura de imágenes de la familia Endodigi de Eclatis. Este sistema permite que diferentes usuarios puedan conectarse con el solo uso de una memoria externa a través del puerto USB y grabar de esa forma sus cirugías con la simple operación de un pedal. Esto hace de este dispositivo algo bastante efectivo para los hospitales donde varios médicos pueden operar en el mismo quirófano. Para más información contáctenos en nuestras redes sociales o visita fbieequipments.com